Y qué bueno que lo tocas. La decisión de llevar a cabo este tandeo nació justamente a petición del Poder Ejecutivo, donde el gobernador me instruyó a mí que nos juntáramos todos involucrados, municipios, sea con agua, sedar, ganaderos, productores de caña, etc., para que seamos muy conscientes y que el agua pudiera alcanzar para todos, es decir, para el riego de los cañaverales y el agua para el ganado, pero también que las cascadas no se sequen. Entonces esto va a estar vigente durante toda esta época, sobre todo ahorita el verano.